Bien, vamos a ver el tema este de los estados ligados en mecánica cuántica, que tiene mucho interés y básicamente un estado ligado pues sucede cuando tenemos un potencial atractivo, un potencial atractivo, pues hay unos estados que de alguna manera, este sería por ejemplo un potencial atractivo del tipo hueco, hundimiento, lo que sea, hay algunos estados dentro a unas energías determinadas donde se quedan ligados al potencial, son estados estacionarios, de acuerdo, y vienen de, pues aquí sería, de integrar la ecuación de Schrodinger, independiente del tiempo, claro, porque son estacionarios, y donde había que tener algunas cosas, se trabaja en regiones, y las K varían, una de las características de los estados ligados es que la función de onda decae a cero, cuando nos vamos hacia más infinito, y la función de onda decae también hacia cero, cuando nos vamos a menos infinito, es decir, que son estados ligados normalizables, vale, esto sería la condición de normalización, y que los estados ligados significa que están bound states, se dice en inglés, o por si no, los estados ligados, están ligados, por ejemplo, a un pozo cuántico, aquí hay ejemplo que vimos del pozo cuántico infinito, vean que la, si V es cero, si V es cero, si esto no existe, esta sería la K, y si V es una constante, esta sería la K, ¿de acuerdo? Si V es diferente de cero, esta sería la K, y si V es cero, esta sería la K. Bien, recuerden que el pozo infinito, los estados ligados suelen ser una superposición de dos ondas planas, dos ondas libres, es decir, acuérdense del pozo de paredes infinitas, bien, esto era como el potencial, esto es un potencial muy atractivo, es decir, si yo recuerdo de mecánica clásica, el potencial de un muelle, un muelle, por ejemplo, con un, fijado, una pared, una bola, con un muelle, pues si yo la bola, la intento mover su posición de equilibrio a un lado a otro, pues el muelle se va a resistir con este potencial. Que el potencial sea infinito, como aquí el pozo cuadro es infinito, significa que la fuerza contraria es infinita, es decir, que la bola de ninguna de las maneras va a pasar de estos puntos infinitos, ¿vale? Esto es lo que está pasando con el pozo infinito, que la función de onda no puede pasar ni a la derecha ni a la izquierda, es profundamente atractivo, ¿de acuerdo? Profundamente atractivo es este potencial de aquí. Profundamente atractivo, atrae mucho. Profundamente atractivo, la ecuación de Rettinger, como no tiene potencial, es la suma de dos ondas planas. En la misma dirección que ya sabemos algo, sabemos que es de generado en energía, no, acuérdense que es de generado en energía, hay una onda plana elevado a IKX con una energía que va a ser igual a E y 2ME partido por H barra, va a ser el momento de la onda plana en esta dirección, pero también hay otra onda plana en la otra dirección, de la forma B elevado a menos IKX con la misma energía. Y es de generado en energía, no, acuérdense al video anterior, que el operador momento no es de generado, el operador momento sale un momento positivo y otro negativo. Pues bien, según las relaciones de Euler, si yo sumo ambas funciones, ambas funciones, por ejemplo, el seno del ángulo, según la relación de Euler, si no me equivoco, creo que es así, no estoy muy seguro, debería de mirarlo para no poner la relación de Euler, la debo de tener no la he dejado de poner. Ah, sí, es aquí, sí, está correcta, es correcta, me acuerdo bien. Bien, entonces, de alguna manera, estas dos sumas de A por elevado a IKX más B por elevado a menos IKX pueden componerse para producir los estados ligados, que son los que hay aquí dentro. Aquí dentro de este pozo vamos a tener los estados ligados que ya conocemos cuáles son, que son los estados de energía del pozo de paredes infinitas. ¿Vale? Que uno es, ¿se acuerdan? Que es 2 partido por A, A es el ancho del pozo y es el seno de, bueno, el caso 1, pi X partido por A, es con N pi X partido por A. Si le ponemos el N, pues serían todos los estados, ¿vale? Serían los estados ligados, que a su vez es suma de las dos ondas planas, ¿lo ven? Porque con esta relación de Euler lo podemos demostrar. Entonces, los estados ligados de cualquier potencial atractivo van a tener la siguiente forma. Van a ser estados de este estilo. Si yo tengo un potencial atractivo de un estilo así, el primero que se me ocurre, donde esto vale V, y aquí V vale 0, dentro, esto es un pozo potencial, un pozo potencial. Bien, dentro, la solución va a ser del tipo elevado a IKX, 1, más B por elevado menos IKX, que la suma no dará los diferentes estados ligados, que serán los autovalores del pozo, que serán partículas atrapadas aquí dentro, etcétera, etcétera, del tipo seno-coseno. Pero bien, aquí fuera me voy a encontrar con lo siguiente. La K fuera la voy a llamar a esta región K', aquí está K y aquí está K'. Aquí la energía va a ser 2m E menos V porque es una constante que aparece en la ecuación de Rödinger con el H barra. Pero bien, si E es menor que V, K' adquiere una forma de tipo complejo, pertenece al campo complejo, porque sale la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Entienden? Si E menor que V, 2m por E menos V es negativo y entonces obtenemos la raíz cuadrada de un número negativo, de un número negativo. entonces pertenece al campo complejo y esa Y sale que se multiplica con la Y del exponente del elevado y Kx y sale una función del tipo A' por elevado a K' por X más B' por elevado a menos K' por X. por cada desaparecido y de números complejos porque ha salido un Y aquí fuera que es la raíz cuadrada de menos 1 porque esto es negativo porque para energías por debajo de V esta va a ser la función de onda de este estilo va a ser una función de onda exponencial y aquí me va a pasar lo mismo va a ser del tipo menos K' que va a ser igual X más B' de segunda por elevado a K' X pero bien aquí me puedo dar cuenta de una cosa estas dos funciones son exponenciales pero pero una una tiene esta forma de aquí aumenta a la derecha la de elevado a K' y otra tiene la forma totalmente esto sería la X tiene la forma totalmente contraria que es que disminuye porque es una exponencial con un menos delante que sería esta forma de aquí ¿de acuerdo? esto sería la otra entonces como la condición de estado ligado es que si X tiende a más menos infinito la función de onda tiene que tender a más menos cero tiene que anularse este tipo de función de onda no puede existir implica que el A' tiene que ser cero esto no puede existir y esto de aquí lo contrario cuando X tiende a menos infinito esta va a explotar y entonces el que va a ser cero va a ser esta de aquí y solo va a quedar esta función de onda de aquí ¿de acuerdo? en un pozo potencial para recuperar un poco los estados ligados que son los que suceden a energías aquí dentro que quedan atrapados por el potencial serán aquellos que la función de onda a la derecha sea de este estilo menos K' por X a la izquierda sea elevado a KX pero que miren que como X es negativo esto es decreciente y en estas zonas internas del pozo van a tener estas dos formas bueno aquí le vamos a llamar bueno por coherencia vamos a hacer connotación B segunda y este es A' va a ser del punto de vista A elevado a KX más B por elevado a menos a KX que es lo que sumando nos salía al seno en el caso de las paredes infinitas bien eso significa que el estado esté ligado y esto ya más más general a un potencial que incluso no tiene esta forma tan de ondas planas pensé que la onda plana es equivalente al seno al coseno ya para un potencial más general si yo tengo un potencial atractivo 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 con una forma rara atractivo significa que tiene es como un pozo que atrae que el electrón cae que significa que si el electrón es negativo pues es una zona de carga positiva por ejemplo si yo tengo un potencial así de tipo atractivo pues bien y aquí tengo un autovalor un estado ligado que es del tipo seno que no es exactamente un seno porque esto no es exactamente igual a cero pero es del tipo n igual 1 se acuerdan parecido al potencial infinito con una forma curiosa ya que hay otro estado ligado que tendrá otra forma así solo pueden existir energías a determinados valores que son las soluciones los autovalores aquí dentro pues bien las funciones de onda en esta región se dan del tipo aunque no de este tipo y en esta región se dan del tipo menos kx exponenciales decrecientes ¿de acuerdo? de tal manera que esto tiene que irse a cero y a cero para el otro lado la probabilidad disminuye porque es como si fuera un muelle si yo tengo un muelle aquí sigo con las analogías que siempre hacen falta y aquí una pared y el muelle lo suelto y empiezo a oscilar para allá para acá para allá para acá con una cierta amplitud oscilación lo que me está diciendo que esto sea una exponencial decayente es que que la partícula se encuentre aquí muy lejos de su zona de oscilación pues la probabilidad es muy baja lo ven porque es una falta o que la partícula se encuentra aquí pues la probabilidad es muy baja aunque no es nula cuánticamente entonces la probabilidad es que esté más o menos en esta zona eso es lo que es un estado obligado entonces la suma de la de la onda a la derecha y la onda a la izquierda es como la suma de una cuerda produce el estado estacionario que es como una cuerda en un una cuerda de un instrumento musical que es la onda a la derecha más la onda a la izquierda pues sale los diferentes nodos de la cuerda pues esto es algo parecido pues salen los diferentes nodos que son los estados estacionarios que son los estados ligados de este potencial bien yo creo que está claro ya